Dios ha sido bueno, Dios ha tenido misericordia sobre cada uno de nosotros, hermano. Hoy más que nunca debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos que buscarlo a pesar de dificultades, de enfermedades, ¿verdad? Porque Él es nuestro ayudador, es nuestro guiador, es el que nos dirige a que nosotros hagamos las cosas con sabiduría. Tenemos el texto de Jeremías 33.3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy les traigo un estudio bíblico, Gloria al Señor. ¿A qué vamos a la iglesia? Se podrían decir, no, pues es necesario que no vayamos a la iglesia, aquí podemos orar, cantar y orar. Sí, hermanos, pero es necesario también asistir a una iglesia. ¿A qué vamos a la iglesia? A dar gracias a Dios. Principalmente hay un texto, Gloria al Señor, Santo es Dios, en Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que dice que debemos de qué? De congregarnos los unos con los otros. Tenemos que qué? Que ir a la casa de Dios, a darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Porque ahí en la casa de Dios, donde tú y yo debemos de qué? De darle gracias por todas las cosas que el Señor nos ha dado. En Efesios, capítulo 5.20, dice así la bendita palabra de Dios. Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de darle gracias a Dios en todo, ¿verdad? Por todas las cosas que Dios nos ha dado, nos ha bendecido. Y a veces hay cosas que Dios no nos ha dado porque Él sabe que no nos conviene. Por eso debemos de orar con mucha sabiduría, con mucha fuerza para que el Señor nos dé la guianza. En Hebreos, capítulo 10.25, gloria al Señor, dice así la bendita palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando qué? Cuanto veas, veáis y que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que se acerca? La bendita de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo unas calores tremendas, hermanos. Pero es necesario que nosotros, tú y yo, nos congreguemos a la casa de Dios. Gloria al Señor. Aquí vamos a la iglesia, es el tema que traemos hoy. Aquí a escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Señor, tú vas a la casa de Dios, ¿a qué? A escuchar la bendita, ¿a qué? Palabra de Dios, gloria al Señor. En el Salmo, capítulo 85, versículo 8, dice así la bendita palabra de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Cuánta gente está en la locura, ¿verdad? Pero nosotros vamos a la casa de Dios, ¿a qué? A escuchar la bendita palabra de Dios. Número 3. Vamos a qué? A adorar a Dios. Ahí cantamos las alabanzas. Nos anhelamos, exaltamos el nombre de Dios, ¿verdad? En el Salmo 5.7, gloria al Señor. Dice, más yo por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré tu santo templo en tu temor. Aquí vamos a la casa de Dios, adorar hacia tu santo. Sabemos que Dios es tres, ¿qué veces qué? Santo, ¿verdad? Nosotros vamos a adorar el nombre de nuestro Dios, gloria al Señor. El Salmo 15.35, dice así la bendita palabra de Dios, Salmo 15.35, santo es Dios. Gloria al Señor, santo es Dios. Venimos también, ¿a qué vas a la iglesia? A confesar, ¿qué? Nuestros pecados. Nosotros vamos a la iglesia a confesar nuestros pecados, a orar, ¿verdad? A decirle al Señor, mira, yo hice esto, yo quiero que tú me perdones, ¿verdad? Y es necesario que tú y yo confesemos las cosas que nosotros hagamos, ¿verdad? Se las confesemos a quién? A nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Lucas, capítulo 18, versículo 13, dice más, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sabemos que nosotros somos pecados, somos pecadores, hermanos. Nosotros pecamos en todo tiempo hasta nuestra manera de ver, nuestra manera de vestir, ¿verdad? Por eso tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude cada día a seguir adelante. Nosotros vamos a la casa de Dios a confesar nuestros pecados, alimentarnos espiritualmente, a buscar una comunión con Dios, a llenarnos de Dios, ¿verdad? Vamos a la iglesia a alabar a Dios, a orar y a recibir el Espíritu Santo. ¿Tú a qué vas a la iglesia? Ponte a pensar, ¿verdad? Vamos a la iglesia a muchas cosas, ¿verdad? A adorar y a bendecir el nombre de Dios. Gloria al Señor. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios es un Dios poderoso. Un Dios que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Vamos a empezar a orar, vamos a empezar a intercederlos unos por los otros. Vamos a orar con nuestra hermana Gloria al Señor, nuestra hermana Yuri Espinosa Sarazar. Dice, mejorar mi situación económica. Vamos a orar por ti Yuri Espinosa. Vamos a pedirle a Dios que tome el control de tus finanzas. Padre de la gloria, en estos momentos, Señor, nos encontramos delante de tu presencia una vez más. Estamos clavando, estamos intercediendo por nuestro hermano Yuri, Padre. Estamos pidiéndote, Señor, que tengas misericordia, Padre. Que usted restaure su situación económica, Señor. Yo te lo pido de una manera especial. Muévete, Señor, de una manera sobrenatural sobre su vida, sobre su economía, Señor. Manda bendiciones hasta que sobreabunden, Padre. Yo te pido, Señor, que lo bendigas, Padre. Que pongas en él fuerza, fortaleza, para que él siga adelante, para que él siga confiando en ti. Amén. Vamos a orar por Edith Caban García. Dice, amén. Pido por mi esposo declarando libertad de atadura, sirviéndole al Señor y mi matrimonio sea para Cristo. Vamos a orar. Sabemos que Dios es un Dios que restaura, hermano. Padre Santo, en estos momentos, Espíritu Santo, estamos clamando por el matrimonio de nuestra hermana Edith Caban García. Yo te pido, Padre, que pongas en este matrimonio un espíritu de liberación, de atadurón, de toda atadura, toda cosa inmunda, Señor, que haya en este matrimonio. Todo espíritu de contienda. Atamos y reprendemos y echamos fuera lugares secos donde pertenecen. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido por nuestra hermana Edith. Ayúdala, Padre. Bendícela, Padre, para que sea una mujer sabia, una mujer temerosa, una mujer prudente, una mujer que te sirva con su esposo y su familia. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Mina Sotelo. Dice, oración, por favor, para que yo, para que yo, Jenny y mi mamá Ada, tengamos, ya no tengamos deudas y las que tenemos las cantelamos. Oración también, por favor, para que Dios me ayude, mi ex vuelva siempre a buscarme y me ame. Vamos a orar, hermana. Si es la voluntad de Dios, vas a volver, ¿verdad? Padre, porque sabemos que Dios nos va a ayudar a que seamos nosotros mujeres sabias, hermano. Vamos a pedirle a Dios sabiduría. Padre de la gloria, en esos momentos, Señor, nos encontramos delante de tu presencia. Estamos pidiendo, Señor, por nuestra hermana Jenny y su mamá Ada. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú le ayudes a hacer unas personas que se puedan administrar, Padre, económicamente, Señor. Mira, Señor, ayúdalas a pagar todas las deudas que ellas tengan, Padre. Abre las ventanas de los cielos, Padre. Cancelamos todo espíritu de ruina, todo espíritu satánico. Lo atamos y reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. También te pido, Señor, por su ex, Padre, que vuelva, Padre, a buscarla, Señor. Bendice la Padre. Yo te pido bendición, Señor, sobre su vida. Dale sabiduría a ella, a su mamá, Señor, para que ellos se sirvan a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tú eres mi amigo, tú eres mi amor Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consélame Tus amigos se levantaron con... Vamos a seguir orando por nuestra hermana Ananis García Dice, pido oración por mi matrimonio Nancy, Daniel y José Pérez José Guadalupe Hernández Páez Para que mis padres Dios toque su corazón y cambie, deje los vicios Y deje de ser infiel para que encuentren trabajo Vamos a orar por esa necesidad Padre Santo, en esta hora Espíritu Santo estamos clamando Señor Intercediendo por el matrimonio de Nancy García, Daniel y por José Guadalupe Hernández Padre, yo te pido Señor que usted bendiga este matrimonio Que usted lo restaure, que usted ponga en ellos ese amor, ese querer Para que ellos puedan amarse, respetarse Padre Yo te pido también que pongas en ellos el deseo cada día de buscarse Que pongas fortaleza, ánimo Señor para seguir adelante Padre También te pido Señor por el papá Señor de mi hermana Señor Nancy, toca su corazón Padre, cámbialo Padre Que deje todo vicio Padre Y que deje de ser infiel Padre Yo te pido Señor, toma Señor su vida del papá de Nancy Cámbialo, transfórmalo Sabemos que el tiempo de los milagros no ha pasado Señor En esos momentos yo te pido salvación y bendición sobre esta familia Amén Vamos a orar por nuestra hermana Teresa Paulino Mena Dice Dios le bendiga, dice quiero oración por liberación y sanación Hermana sabemos que la liberación llega a nuestras vidas Cuando también nosotros ponemos de nuestra parte Oramos y ayunamos Dice la palabra de Dios que este género sale con oración y ayuno Vamos a orar por ti para que Dios te libere y Dios te sane Sabemos que el tiempo de los milagros no ha pasado Padre Santo en estos momentos Padre estamos clamando Estamos intercediendo Señor Por mi hermana Teresa Paulino Mena Padre Yo te pido Señor que usted la libere de toda opresión Padre De toda cosa inmunda Padre que haya en su vida Puele un espíritu de ayuno en su corazón Espíritu Señor de oración Señor Sana la Padre atamos y reprendemos y echamos fuera a lugares secos donde pertenece En el nombre de Jesús de Nazaret te pido salvación y bendición a la vida de nuestra hermana Teresa Vamos a orar por nuestra hermana Yolanda Rivera Suárez Dice por la restauración de mi matrimonio y mi familia Padre de la gloria en estos momentos estamos clamando Estamos intercediendo Por la restauración del matrimonio de nuestra hermana Yolanda Rivera Padre Bendice su matrimonio Padre Pone de ellos ese amor, ese deseo de servirte Padre Bendice su familia, salva su familia Padre Pon espíritu de arrepentimiento a esta familia En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos salvación y sanidad espiritual en cada uno de ellos Vamos a orar por nuestra hermana Maritza Cajamarca Dice por la restauración familiar Padre Santo en estos momentos estamos clamando Estamos intercediendo a un Dios vivo Estamos clamando por nuestra hermana Maritza Cajamarca Estamos pidiendo Señor por una restauración familiar Señor En su vida Padre Yo te pido Señor que usted restaure Señor La familia Señor de nuestra hermana Maritza Salva esta familia Padre Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Recibe toda honra, toda gloria Espíritu Santo Porque sabemos que para ti no es imposible Vamos a orar por nuestra hermana Ruby Está pidiendo por Kevin Martínez para que cambie su carácter Vamos a orar de manera necesaria también Que te pongas en ayuno y oración para que Dios cambie y transforme la vida de Kevin Nuestro hermano José Gidio nos está saludando desde Brasil Dios te bendiga nuestro hermano José Lías José Gidio José Gidio Dios te bendiga hermanito Gracias por escucharnos Sabemos que este programa lo hacemos para la honra y gloria del Señor Que a veces nosotros estamos intercediendo por la vida de nuestras hermanas Estarían en la confianza de poner sus necesidades Gracias hermanito Dios te bendiga Amén Vamos a orar por nuestra hermana Ruby que está pidiendo por Kevin Martínez Oramos Padre Santo en estos momentos estamos clamando Estamos intercediendo por Kevin Martínez Yo te pido Señor que tomes el control de su vida Que tomes el control de su carácter Cámbialo Padre